En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona Entrevistas del ámbito nacional e internacional Revelando es presentado y auspiciado por Asofar Aje Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso Muy buenas tardes señores auditores de Radio Portales, la primera de Chile Estamos iniciando el programa Revelando Este programa que se transmite de lunes a viernes de 18 a 19 horas Y en el día de hoy, lunes 15 de enero del año 2024 Carlos Flores, quien les habla, acompañado de mi estimado amigo y colega radial Abogado, don Daniel de la Ocho A quien le doy la más cordial bienvenida Buenas tardes Daniel Muy buenas tardes Carlos, muchas gracias por la invitación También saludo a los auditores de Radio Portales con mucho afecto Es que es la hora, digamos, que ya van regresando a sus casas, digamos, después de un día laboral Y también muy contento de estar nuevamente en este programa Revelando Aunque ya ha sido invitado algunas veces anteriores, digamos Para comentar respecto de la realidad comunal, regional y también nacional En algunos momentos podemos caernos también al comentario desde el punto de vista internacional Así que muchas gracias Carlos Y aquí estoy a tu disposición, digamos, para lo que usted mande Como dicen los huasos en el campo Bueno, este programa es auspiciado por la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro Asofar AG Quien hace posible que este programa lleve más de siete años en el aire y en esta emisora Líder regional en la radiodifusión También antes de iniciar nuestra conversación Quiero agradecer a quienes son nuestros técnicos Me refiero a don Claudio Alvarado, don Luis Salinas y don Mario Salazar Quienes son los que hacen posible que este programa llegue en óptimas condiciones a vuestros receptores Aquellos que están en su casa o en su vehículo regresando del trabajo Y bueno, vamos a iniciar esta conversación hablando un poquito de deportes Hasta ayer habíamos tenido unas buenas noticias en el tenis Ya que Tavilo, nuestro jugador de tenis Había ganado el ATP de Oakland Que fue su primer gran torneo Logrando alcanzar el lugar número 49 del ranking Sin embargo Las noticias no fueron positivas ahora en el día de hoy Ya que Los tres chilenos que competían en el abierto a Australia perdieron Perdieron Tavilo perdió con don Alexander Kovacevic de Estados Unidos Y Nicolás Yarri perdió con Flavio Poboli Que es el número 100 en el ranking Recordemos que Nicolás Yarri es el número 18 Y Tavilo, como decía, llegó al número 49 Y Cristian Ganin también perdió con el australiano Christopher O'Connor Eso significa que los chilenos quedaron fuera del abierto a Australia Lo que no es una buena noticia Sin embargo Es necesario indicar que, bueno Estamos en un momento importante de la historia del tenis Porque Tenemos cuatro tenistas dentro de los top 100 Que hacía muchos años que no teníamos Así que Independiente de este mal resultado de Australia Creo que Nuestros tenistas están haciendo una buena labor Y recordar que tanto Tavilo como Yarri Perdieron En partidos de 5-0 Bastante disputado Así que, bueno Es lamentable Pero Pero Son los resultados que ocurren Digamos en torneos internacionales Que son tan continuos y seguidos También quería comentarle Que en el preolímpico Jugado en la India En la ciudad de Randi El hockey femenino Logró un importante resultado Al vencer a la República Checa por 6-0 Este es un campeonato preolímpico Y que, bueno En el partido anterior Chile había perdido 3-0 con Alemania Y, bueno Queda pendiente su partido con Japón Que le podría permitir Clasificar Así que Hasta el momento Ha sido un excelente resultado 6-0 sobre Checa La República Checa Es muy importante Y, bueno Y también, ¿no es cierto? Que De que Hemos tenido el Rugby en Viña del Mar Donde All Boys venció O obtuvo el campeonato Al derrotar A un invitado De La provincia de Cuyo Que jugó en Viña del Mar Lo que es un importante evento Para El Turismo Y la actividad deportiva propia Al rugby En En Viña del Mar ¿Qué te parece Daniel? Bueno, tú sabes que En deporte En realidad A veces se pierde A veces se gana Pero Respecto de los tenistas Son personas jóvenes Están dentro De los 100 primeros Del ranking mundial Quizás En esta temporada Y en la época En que les tocó jugar No estaban, digamos Disponibles Anímitamente O Totalmente Para enfrentar Estos desafíos Bueno, y perdieron Pero ya vendrá oportunidad En que Con la calidad Y la destreza Que tienen Y la habilidad Para jugar tenis Van a salir adelante Yo te puedo decir Que yo he sido deportista Durante todo mi vida Estuve casi 20 años Practicando Compitiendo En triatlón Y en los entrenamientos Principalmente Uno amanecía No disponible Para hacer El entrenamiento De vivo Y salía con mala gana Y no andaba bien Pero a ese otro día Uno se levantaba Y se levantaba Con todas las energías Y en el entrenamiento Rendía bastante bien Ya sea en natación O en ciclismo Así que son cosas Propias del deporte Y de la disponibilidad Del cuerpo humano Para ciertas situaciones Así que No hay que perder La esperanza Respecto a los tenistas Yo sé que en el futuro Le va a ir bastante bien Son personas jóvenes Tienen todavía Mucho tiempo por delante Para seguir progresando Así que No nos amarguemos tanto Lo importante Es estar compitiendo Y lo segundo Y lo más importante Respecto a esto Es que Su interés Su Su Perseverancia Para seguir jugando Son muy buenos ejemplos Para nuestra juventud Digamos Para que se dediquen Al deporte Disfruten del deporte Y si no lo han hecho todavía Que inicien una actividad deportiva En tenis O en rugby Bueno rugby Es un deporte Mucho más brusco En mi opinión Es un deporte Destructor Digamos Porque realmente Los jugadores Siempre salen lesionados Con la oreja Argotas Huesos quebrados Etcétera Etcétera Pero lo importante Es que Estemos pendientes Del deporte De tal manera De poder incentivar Principalmente A nuestra juventud Para alejarlo De todos estos vicios Digamos Que están reinando En nuestro país Y ya sabemos Que por ejemplo Ya en el festival de Viña Viene un promotor De lo que es La droga de adicción Así que yo creo Que hablar de deporte Para incentivar A nuestra juventud Yo creo que es Una muy buena Muy buen concepto Bueno Efectivamente Daniela Y bueno Antes de terminar El deporte Quisiera dejar pasar Un cierto resultado Que obtuvo La selección chilena De rugby En la modalidad De Seven Donde Perdió la final Con Kenia En el Seven Challengers De la Copa del Mundo Así que Tenemos buenos resultados Tenemos buenos deportistas Y bueno Yo diría Que en la Australia También debe haber afectado Un poco Las altas temperaturas Porque el torneo Se ha visto Muy resentido Porque los jugadores Compiten en condiciones Bastante complicadas Cuando la temperatura Es muy alta En esta época Así que El deporte Digamos Siempre nos trae Buenas noticias A veces También tenemos derrota Pero obviamente Eso es parte del sistema Es parte del deporte Parte de la competencia Y que Lo que interesa Es Que nosotros Nosotros tenemos Buenos ejemplos Daniel De deportistas Que permiten Precisamente Inducir a la juventud A que Se adhiera A practicar El sano deporte Que hace tan bien En la calidad De vida De las personas Y ahora Entrando A temas De Contingencia Yo diría Nacional Me parece Daniel Que Hace poco día Atrás Se inauguró O reinauguró La estación Del metro De Baquedano De la estación Baquedano Bueno La verdad Es que La inauguración De una estación No es una Real noticia Pero básicamente Esta Tiene relevancia Porque Era un lugar Que está precisamente Ubicado en la plaza Baquedano Que sufrió Durante Tanto tiempo Desde octubre Del año 2019 La violencia Y Que la estación De ese metro Se convirtió En una especie De ícono Subversivo ¿Qué te parece Esto De que haya sido Además Modificar Arquitectónicamente Lo que significó Eliminar Lo que se llamaba La plaza La plaza Oculta Claro En realidad Mire Han pasado ya Prácticamente Cuatro años Y es una vergüenza Que recién Hoy en día Después de cuatro años De tener esa inmundicia Ahí cerrada Producto Digamos De esta Sonada Marxista Letinista Porque en realidad No es una Estallido social Como lo llama La izquierda totalitaria Sino que es una Sonada Marxista En que destruyeron No solamente La plaza Baquedano Destruyeron Un monumento Al general Baquedano Una persona Insigne Digamos De nuestra Historia Patria La hayan Recuperado Y la hayan Modificado Y hayan Terminado Con esta Perdóname La expresión Pero con esta Estupidez De tenerla Como un monumento Un memorial No sé a qué No sé a qué Cosa A la destrucción A la quema Iglesia A la quema De la propiedad Al insulto A la A la A la violencia Contra carabineros Que se tuvo que defender Con los pocos elementos Que tenía Yo creo que es una Muy buena noticia Y que vuelva Digamos a ser Volver a la Normalidad Recordemos que Donde pasa el comunismo Arrasa Digamos Y depreda Todo lo que pisa Tal como lo dijo Winston Churchill En alguna oportunidad Si le entregáramos El desierto del Sahara A los comunistas En cinco años Ya no tendríamos Arena Una verdad Muy cierta Así que yo me alegro Que el gobierno Y la ciudadanía Haya digamos De inaugurado Esta Esta estación de metro Y ojalá Que los chilenos Los chilenos de bien Porque en realidad Los chilenos de bien En Chile Son muchos más Son muchos más Que estas personas Que destruyeron Digamos Todo el sector De la plaza Baquea Cuiden la estación De metro Porque a pesar De que yo no vivo En Santiago Y soy de línea Del mar Tengo entendido Que es una estación Buen logro Haber llegado A abrir A abrir Estación del metro Y espero que en el futuro Con la alcaldesa Matei Se reponga El monumento Al general Baqueano Persona Insigne De nuestra historia Que le dio Muchas glorias Y le dio Un gran territorio A Chile Del cual estamos Hoy día Orgullosos Pues tenemos El jugano Tenemos el cobre Tenemos el litio Etcétera Así que Ojalá Que el general Baqueano Vuelva Y se le enseñe A la juventud Quien fue El general Baqueano Bueno La verdad Es que es muy Importante Es bastante Paradojal Daniel Lo que ha Ocurrido En estos últimos Cuatro años De vida De Chile Porque Se inició Con una Acción Absolutamente Violenta Y yo diría Que una Violencia Irracional Porque La verdad Es que Quimar En las estaciones Del metro 70 40 El número Que sea Es una cosa Absolutamente Insólita Y que Eso De alguna manera Se haya validado Lo mismo Que ocurre Con la estatua Del general Baqueano Y a mi Me llama la atención Que En el Estamento Político No se le haya dado La importancia Que tiene Este héroe Nacional Que no tiene Nada que ver Con la contingencia Política No tiene nada Que ver Con las situaciones Que se plantean Ya Y que Además Es un Porque eso Es importante Decirlo Es un homenaje Que hizo el pueblo De Chile A los héroes De la guerra Del pacífico Específicamente Baqueano Y al soldado Desconocido O sea Es una cosa Que fue hecha Propiamente Por la ciudadanía Y que eso Se desconozca O se destruya En forma Irracional Y que El ámbito Político No haya Reaccionado Ante ese Problema De hecho Estamos Han pasado Cuatro años Y la estatua Todavía no Regresa Y la verdad Es que Pareciera como Que no existe Esa inquietud A mí Realmente Creo que Una de las Formas De demostrar De que Este País Ha vuelto A la sensatez Si es que Lo ha hecho Ese es uno De los gestos Porque La verdad Daniel es que Resulta Como bastante Curioso De que Esto partió Con violencia Y una de las Primeras cosas Que se exigió Fue el cambio De la constitución Y después De cuatro años No se cambió La constitución No se cambió A pesar de Todos los esfuerzos A pesar de De todo lo que se hizo En el ámbito En el estamento político Para forzar Una institución Y al final Quedamos En el mismo lugar De partida Con una Lamentablemente Con una sensación Ya En que el país Está debilitado Porque no está igual Que el año 2019 Sino que está debilitado Económicamente Y socialmente También ¿Qué te parece Eso? Sí No Justo con eso Recorremos De que La izquierda Totalitaria El comunismo Digamos El Frente Amplio Habían dicho Con una hipocresía Digamos Brutal De que La estación Baqueano Era un centro De tortura De carabineros ¿Qué mentira Más grande? Yo no sé Cómo tienen Tanta cara Como dice Alguien por ahí Creo que la Marino Dicho No sé Cara de nalga Para decir Que es un centro De tortura Donde se torturaba A la gente La estación General Baqueano Finalmente Obviamente Quedó probado De que eso Era una mentira Tremenda Y carabineros Quiero decir Que carabineros No tenía ninguna Responsabilidad Sobre nada Debo ser presente Que carabineros Es una institución De excelencia Chile Chile Debería sentirse Orgulloso De la policía Que tiene Del carabineros Que día a día Vigila las calles Con mucho esfuerzo Que cada día Nos protege Y tal como dice Su himno Mientras uno duerme ¿No cierto? Él está vigilante De tal manera De que Podamos dormir Tranquilamente Entonces Echarle la culpa A carabineros O culpar a carabineros De tamaña De tamaña Brutalidad A mí me parece Inconcibible Es para que Nuestros auditores Tengan conciencia Cómo opera El comunismo Y cómo opera El frente amplio Recordemos que Indudablemente El comunismo Tal como lo dijo Lenin Trabajadores del mundo Unidos Eso quiere decir Que el comunismo No tiene fronteras Entonces Por eso Desconocen Nuestra historia Y Echaron abajo El monumento Del general Baqueano Bajo una ignorancia Tremenda De lo que es La historia De Chile Y la importancia Que tiene el general Baqueano Y tal como tú dices Fue el pueblo De Chile Que puso este monumento Ahí Y fue el pueblo De Chile Que colocó Al soldado Desconocido Justo al general Baqueano Representando A todos aquellos A todos aquellos A todos aquellos Soldados Que combatieron Y dieron su vida Por otorgarle a Chile Un mejor futuro Bueno Efectivamente Y la verdad Es que Llama la atención Digamos Cómo La Desinformación Es parte integral Digamos De lo que es El funcionamiento De las fuerzas insurgentes Porque la verdad Es que Uno Ve que Las promesas De campaña Que hace la izquierda En general Nunca las cumple Y de hecho Tampoco Es muy Muy Cumplidora De las leyes Fíjate que Hace poco Se está comentando Digamos En el último tiempo Estas reuniones Que se hicieron Con políticos En 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 la casa Del ex Diputado Zalaquet Donde Efectivamente Se produce Un problema Que tiene que ver Con El respeto A la ley Porque existe Una ley Específicamente De transparencia Que establece Cuando se debe Registrar Una reunión Porque Precisamente Para evitar Problemas De corrupción Se estableció Una ley Que permite Que permitía Transparecer La forma En que Las autoridades Políticas Tanto del Ejecutivo Como legislativo Deberían hacer Con distintos Estamentos De la sociedad Civil Y Y como Muchas veces Estas conversaciones Tienen que ver Con intereses Cruzados Se estableció Esta ley Que permitía Registrar De tal manera Que Existiera Total Transparencia De quién Se reunir Quién Participaba De una reunión Y qué temas Se trataban Y aquí No se ha cumplido Entonces Hemos visto Que Un 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 grupo Político ¿No es cierto? Que Que hizo Una Se autodefinió Como moralmente Superior Que cumple Que viene Con otra Moral Una moral Renovada Con absoluta Transparencia Hemos visto Que eso Sencillamente No ha sido La realidad Ha sido exactamente Lo contrario ¿Qué te parece A ti Daniel? Bueno Realmente Como tú dices Este gobierno No ha cumplido Fácilamente Con nada De lo que prometió En su programa Primero que nada Recordemos De que El presidente Boric En muchas oportunidades Recutió Con mucha insistencia De que Se acabaron Los pitutos Se acabaron Los parientes Se acabaron Etcétera Etcétera Bueno Y vemos Que en realidad Lo primero que hay En el gobierno Son los amigos Los parientes Etcétera La hija De La esposa De La sobrina De Etcétera Etcétera Ahora Respecto a esta Hay una ley Que por lo que Escuché en las noticias Algunos participantes Decían De que No conocían La ley Cuando en realidad Nuestro código civil Si no me equivoco En su artículo Número 7 Dice que Nadie Puede Alegar Ignorancia Respecto a la ley Una vez publicada Entonces Que vengan a decir De que no conocían La ley O que no se la habían leído No es Motivo Excusable Respecto De alegar Su desconocimiento Sino que obviamente Es una frescura Y tal Como muchas veces Lo hemos dicho Engañan Y le mienten A la ciudadanía Yo creo que Estas reuniones Estas reuniones Entre el mundo político Ya sea El legislativo El ejecutivo Con el mundo privado Digamos Son cosas Que deben hacerse Públicas Porque obviamente Ahí se están Produciendo Hechos Que están A espaldas Del pueblo Que el pueblo Es el soberano Que eligió A nuestras autoridades Nosotros Somos los jefes De nuestras autoridades Nosotros Le seguimos Parte de nuestra soberanía Para que nos pudieran Gobernar Digamos Coherentemente Y honestamente Entonces llegar A estas reuniones No me parece No me parece Que esté bien Más aún Cuando después Se trate de negar O justificar Ignorancia Como decía Por ahí un ministro Yo fui invitado A una reunión Pero no sé Quienes participaron No sé O como dijo El ministro Digamos De relaciones exteriores Yo fui a la reunión Pero no me acuerdo Quienes estaban En la reunión O como dijo La ministra Toa De que ella fue A exponer Todo eso Se ha dado cuenta De que no es verdad Debemos hacer presente De que en realidad Acordémonos Digamos El problema Del diputado Fuentes Si tú te acuerdas Digamos Del diputado Fuentes Por Aysén Que era un miembro Que venía Del área De los pescadores Donde igualmente Estaba manejado Por Empresas privadas Salmoneras Del sector Y Tenía instrucciones Y se reunía Con ellos Para de que Las leyes Fueran dictadas Digamos En una En un Determinado Sentido Lo que indudablemente Está muy mal Bueno Hoy en día Vemos que estamos Prácticamente en lo mismo A pesar de que Se generó Una ley Digamos Para regular El lobby El lobby Está bien Está bien Sin problemas El lobby Es una cosa Que es parte De la rutina Digamos Nacional Pero El lobby Debe ser Honesto Debe ser Público Debe ser Informado De tal manera Que los electores El pueblo Los contribuyentes Sepan De qué manera Se están manejando Sus recursos Bueno La verdad Es que Es un Tema Bastante Complejo Porque Cuando Cuando Se Acerca Acerca A la corrupción A las actividades De administración Del Estado La situación Se complica Y la verdad Es que Hemos tenido Últimamente Mucha Información De que La falta De probidad Se está Volviendo Casi una costumbre En las autoridades Entonces Tal como tú Decías Daniel Relacionado Con la contratación De amigos Parientes Amantes Miembros De un partido Etcétera Que no tienen Nada que ver Con la eficiencia Del Estado Y más También No es cierto Con La pérdida De recursos Fiscales Sin Ninguna rendición De cuenta Y precisamente Estableciendo Una Una forma Organizada Y planificada Para Para Desfraudar Al fisco Eso Lo estamos Viendo Y cada vez Que pasan Los días Se destapan Más cosas Que tienen Que ver Con precisamente La corrección En la forma De actuar En la forma De administrar En la forma De De presentarse Ante la ciudadanía Para Mejorar La calidad De los chilenos Eso me parece Bastante complicado Daniel Se nos Acaba El tiempo Del primer bloque Vamos a hacer Una pausa musical Y seguimos Conversando En un momento Más Así que Señores auditores Nos separamos Un momento Hasta Más ratito Señores auditores De Radio Portales Continuamos Nuestro programa Revelando Del día Del día De hoy Lunes Quince De enero Del año Dos mil Veinticuatro Recordándoles Que normalmente Los días Lunes La conductora De este programa Es la señora María Eugenia Martini Quien se encuentra Haciendo uso De sus días De descanso Y estamos En esta oportunidad Acompañándoles Carlos Flores Que les habla Y mi estimado amigo Don Daniel De la OAS Recordando También Que este programa Es oficiado Por la Asociación de Oficiales De la Armada En Retiro Asofar AG Y que todas Las opiniones Que se viertan En este programa Son De absolutamente De responsabilidad De las personas Que las emiten Daniel Continuando Con nuestra conversación Hablamos en el primer bloque De varios temas Pero básicamente Nos remitimos A un poco A ver De las cosas Que habían ocurrido Desde octubre Hasta la fecha Relacionado Desde el estallido social Con los cambios Y el El volver Prácticamente A foja cero Con lo que ha ocurrido Y Y también Terminamos En el último tema Algo relacionado Con la corrupción Y En este caso Yo quería Conversar un poco Sobre lo que se comenta En los últimos días Sobre la Permisología Que Implica En realidad Todo lo que debe hacer Una persona Natural O jurídica Para materializar Un proyecto O Para iniciar Actividades O para Desarrollar Un negocio Y Bueno En el tiempo Porque Recordemos que En un país Donde El principio Es el libre mercado La libre competencia La iniciativa privada La idea La idea Es que Las personas Tengan el máximo De facilidad Para precisamente Desarrollar proyectos Desarrollar iniciativas Hacer funcionar Una empresa O sencillamente O sencillamente Iniciar actividades Profesionales Y la verdad Es que En el tiempo Se ha ido Complejizando Esto Porque se le van Incorporando Nuevas Habilitaciones Nuevos permisos Se va Agrandando La burocracia Y esto Es bastante Complejo Porque Las personas Que desean Desarrollar Un proyecto Tienen que Hacer una Acumulación De capital Una planificación De sus ideas Una definición De un proyecto Estudios Y bueno Y en esta Planificación Está El plazo Que una persona Natural o jurídica Sea Para que su Negocio Su proyecto Comience a rendir Y en la medida Que El comienzo O la materialización De ese proyecto Sea Más prolongada En el tiempo Dificulta que las personas En realidad Lo puedan llevar a cabo De hecho Puede ocurrir Perfectamente Que una persona Desista De un proyecto Cuando ve que Todo es cuesta arriba Porque necesita Muchos permisos Muchos documentos Etcétera Y eso es por una parte La dificultad Y el otro Es que cuando existen También muchas Muchas autoridades Muchos pasos Que hay que hacer Para obtener Un permiso Aparece Digamos La sombra De la corrupción Porque la persona Tiene que ir Acelerando sus procesos Y poco menos Que pidiendo Por favor Que le haga las cosas Y eso produce Una enorme dificultad Y eso se está discutiendo Legislativamente Y a través Del ejecutivo También para poder Mejorar esa parte Y que un proyecto No tenga que Demorarse años Para iniciar Su desarrollo Ese es el tema Que yo quería plantearte Daniel ¿Qué te parece? Bueno En lo que tú Acá has de decir Tienes mucha razón Y hacerle presente A nuestros auditores Que claramente Nuestra constitución En su inciso Tercero Del artículo Uno De nuestra Constitución vigente Esta constitución De los cuatro generales Esta constitución Del año Mil novecientos ochenta Propuesta Por la junta De gobierno Después de siete años Digamos De análisis Dice Claramente Que el estado Debe promover Todas las facilidades Para que el ciudadano La persona Nosotros Podamos emprender Nuestras actividades Privadas Y indudablemente Tal como tú dices Durante el tiempo Se han ido aumentando Los requisitos Para emprender Si una persona Necesita O Quiere invertir Que se lleve En una actividad Instalar un negocio Ya sea Un restaurante O instalar Que se lleve Un criadero de aves O de chanchos Por decir Algunos Algunos Emprendimientos Necesita cumplir Con una serie De requisitos Y le exigen Estudios ambientales Estudios por este lado Estudios por este otro lado Que deben ser aprobados Para que finalmente Le den el permiso Yo he visto Una persona Que se ha querido Instalar Digamos Con un pequeño Restaurante Una pequeña Fuente de soda Para vender Completos Se le exige Una cantidad De requisitos Tremendos Y viene Que se yo Sanidad Y le pasa Revista Y le encuentra Defectos por aquí Defectos por acá Que muchas veces Van solamente Al arbitrio De la persona Que está Pasando la infección Y tal como tú dices Eso lleva A la corrupción Porque una de las maneras De apurar Digamos Este trámite De tal manera Que esta persona Pueda Empezar a recibir Los frutos De su inversión Bueno Le dice Este empleado Público Este empleado Que lo va a inspeccionar Bueno ¿Cómo lo podemos ¿Cómo lo podemos Arreglar? Generalmente Ahí nace La tentación De la corrupción En que Se empieza Digamos A pasar dinero Digamos Para apurar El trámite Lo que indudablemente Está muy mal El Estado Debería actuar En forma honesta Correcta Exigir lo que corresponde Y permitir En el más breve plazo De que esa persona Que está emprendiendo Pueda Comenzar a trabajar Y a producir Con su negocio Porque Junto con Producir una rentabilidad Son personas Que también Dan trabajo Dan trabajo A otras personas Para que puedan Alcanzar su bienestar Entonces Exigir tantas cosas Va en En desmedro Del desarrollo Entonces finalmente Esta carga financiera Porque muchas veces Las personas No tienen el capital Propio Para iniciar Esta actividad Y deben pedirle Un préstamo A la banca Al sistema financiero Y eso tiene Una carga financiera Que él la tiene estudiada En un determinado tiempo Si ya se le vence Ese tiempo Ya empieza a entrar En pérdida Indudablemente Que lo más barato Le sale Parar el proyecto Terminar No iniciar Su emprendimiento No dar el trabajo Que podría haber dado Y finalmente Va en un detenimiento Del desarrollo De un país Bueno La verdad Daría Que es muy importante Este tema Porque Efectivamente Cuando La burocracia Empieza a aumentar Y La cantidad De permisos Que la persona Debe buscar También También tiene Cosas que Que tienen que ver Con los criterios Generalmente Lo que debiera Primar En este caso Son criterios De carácter técnico Se hace una persona Y saco este ejemplo Porque lo hemos visto Mucho Últimamente Una persona Quiere hacer Un proyecto De construir Un edificio ¿Qué es lo que hace? Busca ¿No es cierto? ¿Cuáles son los requisitos Que tiene que hacer? ¿No es cierto? Lo que tiene que hacer Respecto al impacto vial La constructibilidad La cantidad De espacios libres Que debe dejar Y una vez Que ha cumplido Con esos requisitos Presenta Su Proyecto Y La persona Que está Revisando Eso Que son Generalmente Las direcciones De obras Municipales Las direcciones De obras Pero Una vez Que tiene cumplido El requisito Le dice Conforme Puede iniciar Su trámite Pero resulta Que En algunos casos Esta situación No ha estado En el orden Que corresponde Porque hemos visto Que hay proyectos Que se han parado Una vez Que están Prácticamente Terminados De construir Lo que parece Ilógico Que alguien Diga Oye Ahora que está Construido Resulta que Tiene problemas Ambientales Entonces La situación Se complica Porque Ahí hay algo De que La ley O los requisitos Están Están hechos En una forma Cronológicamente Errada O sea Si Si hay un problema Ambiental Esa situación Debe Dilucidarse Previo A que la persona Comience a hacer Sus obras O tiene que haber Previo A que O iniciar Su obra Una vez que Tiene asegurado Todos sus requisitos Y eso Tiene que ver También un poco Daniel Con los criterios Porque Hemos visto Que hay Criterios El criterio técnico Que hemos estado Hablando Es que la persona Cumple con todo Lo que la ley Exige Y si Cumple con todo Lo que la ley Exige Debera No tener problemas Para continuar Pero de repente Se le agregan Criterios políticos Y ahí Entramos en un problema Porque Cuando se empieza A contaminar Con los criterios Políticos Las situaciones En realidad Nunca resultan Y las personas Empiezan a perder La confianza En las instituciones Y Y Y lo que se llama ¿No cierto? La certeza jurídica En el fondo Que dice Oye Yo estoy comiendo Con la ley Estoy haciendo todo Así que No hay nada Que me impida Que yo haga mi proyecto Y no puede venir Un estamento Diferente A A través De lo cierto Probablemente Un abuso De autoridad De Detener O Sencillamente Desechar Un proyecto Que ya está Prácticamente En una etapa Muy avanzada Eso Es importante Tenerlo Y Y por eso Que hay dos cosas Digamos Que tienen que ver Con este tema Daniel Una Es la cantidad Cierto De requisitos Que uno debe hacer Y que por lo demás Digamos Se alarga más Porque Muchas veces Cada requisito Está en una institución O una Del estado Diferente Por lo tanto La persona Tiene que hacer Una verdadera Un verdadero Turismo Estatal Para poder obtener Sus permisos Pudiendo Buscarse Formas Más Sensatas Formas Más directas Más simples Ya que faciliten La inversión Y no que la obstruyan ¿Qué te parece? Bueno Tú sabes Que aquí Bueno Aquí en Viña del Mar Tenemos tres ejemplos Uno que ya finalmente Llegó a Final Finis Acuérdate que El espacio urbano Donde se instalaron Estas grandes tiendas De H&M SAR Etcétera Ese proyecto Estuvo prácticamente Terminado Y se instaló Posteriormente El triunfo Estuvo prácticamente Terminado Pero no lo dejaban Operar Entonces con una Pérdida tremenda De contribuciones Que eran de beneficio De la municipalidad De una creación De empleos Tremenda Y ahí estaba parado Por cuestiones Netamente políticas Y cuestiones técnicas Y de opiniones Y criterios Muy particulares Estuvo parado No sé cuántos años Tenemos el caso Donde se estaba Construyendo un hotel Donde estaba Antiguamente La clínica marítima Aquí en Quince Norte ¿No es cierto? Es un proyecto Que se autorizó Y ahí está detenido Y no sé Lleva cuántos años Detenido Tenemos por último El puente del hotel En el puente Los Piqueros Un hotel Que prácticamente Ya está terminado Se le dieron Todos los permisos Y ahora le dicen Que no puede No puede operar Entonces No probablemente Que estamos Ante situaciones Que son increíblemente Desastrosas Porque en realidad La inversión Que se ha perdido La La inversión Que se ha perdido La cantidad De esa carga Esa carga financiera Es tremenda Entonces Es una pena Y eso nos lleva Que en realidad No podamos progresar De la manera Que nosotros Pudiéramos progresar Entonces Yo creo De que Revaluar Reanalizar Reconducir Todo este tipo De exigencias Para emprender Yo creo Que es un trabajo Bastante grande Y un trabajo Muy técnico Tal como tú decías Un empresario Que decide Iniciar La construcción De un edificio Se ve enfrentado Digamos A diferentes requisitos Que a veces Son imposibles De cumplir Entonces Finalmente Dicen No hago Ninguna cosa Y por otro lado También tenemos Permisos Que se han dado Tenemos el caso Del edificio Kinskinski Este que está Con el hoyo ¿No es cierto? Que indudablemente Hay errores También de carácter Técnico Entonces ¿Por qué se dieron Esos permisos? Entonces En realidad Es una situación Bastante compleja Y yo creo Que este gobierno No es Bueno Ya sabemos Que este gobierno Es totalmente incompetente No va a tener Las competencias Digamos Para reducir Estos requisitos Reducir los tiempos mínimos De tal manera Que la persona Que emprende Lo puede hacer En el más breve plazo Bueno Efectivamente Y yo creo Que aquí entramos A un concepto Digamos Que es fundamental Para un país Que quiere desarrollarse Que quiere crecer Y que tiene que ver Con la certeza jurídica Porque al final Todo lo que estamos hablando Son procedimientos Y procedimientos Que se pueden facilitar ¿Ah? O se pueden concentrar De tal manera Que sea un organismo El que revise La mayoría De 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 los requisitos Y no estar Haciendo un turismo estatal A través de las Distritas reparticiones Para poder Para poder avanzar En un proyecto Eh Pero aquí Hemos estado hablando De proyectos pequeños Como un edificio Pero hay Otros inmensos proyectos Proyectos mineros Proyectos De energía Proyectos De innovación Y de repente Se ven Enfrascados O detenidos Por otros criterios Por ejemplo Y hay que decirlo El activismo Medioambiental Porque Yo creo que Todas las personas Estamos de acuerdo De que El medioambiente O la naturaleza O las condiciones naturales De determinados sectores Hay que protegerlas Hay que cuidarlas Y hay que Conservarlas De alguna manera Sin embargo Eh Eso se puede Eh Se Se puede Conjugar Adecuadamente Con el desarrollo Porque el desarrollo Va en beneficio De la calidad De vida de las personas El crecimiento De los países O sea Un país Que no se desarrolla Que no crece Sencillamente Se va convirtiendo En más pobre Entonces Eh La certeza jurídica Es importantísimo Y sobre todo Para las grandes inversiones La verdad es que Eh Hay proyectos Eh Como los mineros Digamos que Por razones naturales Eh Son Procesos Más o menos largos Porque sin investigaciones Exploraciones Eh La inversión Es Es Tremenda Por lo tanto No cierto Los estudios Deben ser Pero absolutamente Riguroso Eh Y eso Es importante Nosotros actualmente En Chile Eh Daniel Eh Tenemos un desarrollo Eh Muy paupérrimo O sea El 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 crecimiento Es Es bajísimo Eh Las inversiones Han disminuido Y Y Bueno El país Funciona Y está funcionando Bien Porque trae Una inercia Una inercia De desarrollo Una inercia De funcionamiento Pero Eso Digamos Es inercia En algún momento Se va a detener Como ya está casi Detenido O sea El crecimiento Es casi nulo Y eso significa Que las personas Que se van incorporando A la vida Al trabajo O las personas Incluso las que van naciendo Tienen menos posibilidad De desarrollar su vida Y alcanzar sus sueños Entonces Esto 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 es Importante Lo de la certeza Jurídica Y que Los gobiernos Tomen En conciencia Que lamentablemente Daniel Y hay que decirlo No es una prioridad De la izquierda El desarrollo La izquierda Tiene otras prioridades Y curiosamente Yo diría que El desarrollo El crecimiento De un país Es la base Para ejecutar Cualquier Cualquier Tarea social O cualquier Desarrollo social ¿Qué te parece? Obviamente Tiene razones En el sentido De que En realidad El desarrollo Es lo que le da Bienestar A la población Y eso es lo que El gobierno No tiene claro El gobierno Digamos Ha detenido La economía Ha detenido La inversión Y junto con eso Como se está quedando Sin plata Porque al detener La inversión Hay menos pago De impuestos Porque en realidad No hay producción No hay utilidad Etcétera El impuesto A la renta Disminuye Entonces como se le está Acabando la plata Entonces lo que quiere hacer Es una reforma Tributaria Para subir los impuestos Lo que obviamente Es inversamente Proporcional Al desarrollo Y al bienestar De la gente Si yo subo Los impuestos Indudablemente Baja la renta Porque en realidad Ya el empresario No está dispuesto A poder invertir Porque le sale muy caro Entonces Prefiere no invertir Y llevarse Sus recursos A un país Que le dé Tal como tú dices Certeza jurídica De tal manera De obtener utilidad Respecto de la inversión Que quiere Entonces por eso Es que desgraciadamente Este gobierno Carece de condiciones Y de conocimientos De macroeconomía Básicos Para ver que en realidad Si no Si no digamos Aumenta el desarrollo No aumenta la inversión En el país El país se va Haciendo cada día Más pobre Y vamos a llegar A lo que es Cuba A lo que es Corea En el norte ¿No es cierto? Y otros países Donde el comunismo Ha fracasado tremendamente Pero la ideología Es tan fuerte De esta gente Que yo siempre he dicho Que es como una enfermedad La persona que es de izquierda Y del Partido Comunista Es gente Que estuviera infectada De un virus Digamos De un virus Digamos Del cual no tiene conciencia Que la única manera De salir adelante Es el trabajo Es la producción Es la inversión Es la certeza Digamos De que sus cosas Van a No van a ser Digamos Confiscadas por el Estado ¿No es cierto? Y Que pueda Digamos Con tranquilidad Meter Sus recursos Digamos En un emprendimiento Que dé trabajo Y que dé desarrollo Al país Y aquí quizás Nos estaríamos cayendo Un poquito A lo que creo Que tú vas a tocar Más adelante Que es la famosa Reforma De las Pensiones La previsión Digamos La tensión de vejez Bueno Efectivamente La verdad es que Lo que se está Viendo últimamente En este mes de enero Muy activo Políticamente Y lo que se ve Más cerca Es la reforma A las pensiones Pero antes De hablar Directamente de eso Yo quisiera decir Digamos De que Y es cosa Que nuestros auditores Lo vean Y exploren El mundo Y se van a dar cuenta Que El lugar De mayor Beneficio Y desarrollo Son los países Que promueven La iniciativa privada ¿Ya? O sea La creatividad El ser humano Es tan grande Que permite Detectar Los lugares Donde pueda haber Un negocio O donde pueda haber Una necesidad Para no decirle negocio Puede haber Una necesidad El desarrollo Una idea nueva Todas las cosas Y esas Si ustedes ven En el mundo Todas estas ideas Nuevas Como Uber Internet Los celulares Todo eso Ha nacido De la iniciativa Privada Nunca De la iniciativa Del Estado El Estado Puede promover Cosas O puede plantear Necesidades Pero la verdad Es que La creatividad Y el desarrollo Real Y la innovación Viene de De las personas De la sociedad Civil Bueno Y aquí Entramos en el otro punto Porque obviamente Y eso es importante Decirlo Un país Obtiene más Recaudación Cuando tiene Crecimiento A que cuando Suben los impuestos A veces Se pueden subir Los impuestos Y no se recauda Lo que se quiere Pero cuando El país Crece Un punto Dos puntos Realmente Se recauda Mucho más Y el Estado Tiene Mejor Mejores condiciones Para hacer Para hacer Su labor social Para hacer Las políticas públicas Para desarrollar El país Y mejorar Las condiciones De vida Y aquí Entramos En la En la Previsión Porque Estamos viendo Daniel Que El gobierno Vuelve a insistir Yo diría En forma majadera Y yo diría Casi irracional En el sentido De darle Una parte De reparto Al sistema De pensiones Cuando está Comprobado Que el sistema De reparto Está fracasado En el mundo Hay países Que están Mutando Precisamente A la capitalización Individual Porque prácticamente En las condiciones Que están Ahora Están Al borde De la Quiebra Y aquí Se vuelve A insistir Y se quiere Quitar Del 6% Nuevo Ahora Están En un 3% Me parece A mí Una política Equivocada Porque La verdad Es que Hay una Combinación Exacta Todos Entendemos De que Para un sistema De pension Adecuado Tiene que haber Un sistema Mixto Una parte Solidaria Pero esa Parte Solidaria Debe De venir De impuestos Generales A través De la PGU Y no De los Cotizantes Porque significa Que un Pequeño Porcentaje Del país Va a pagarle Cotizaciones Al otro Grande Porcentaje Que no Cotiza Que no Trabaja Porque sencillamente No quiere Aportar ¿Qué te parece? Sí, mira En el poco Tiempo que ya Nos queda Quizás la Explicación Es mucho Más Amplia Pero Para resumirla Nuestro Sistema De previsión De capitación Individual Tal como Lo dijo José Piñera Si no Dado Los resultados Que se esperaban Cuando se creó El decreto 3500 Del año 81 Es por dos Razones Fundamentales La primera Porque el desarrollo Laboral El mercado Laboral No fue El esperado Esa era Una primera Situación Y la segunda Es el trabajo De formalizado Esas dos situaciones Llevaron a que Hoy en día Aquellas personas Puedan tener Una pensión Baja Primero que nada Porque no Trabajaron Los 40 años Que tenían que Trabajar Y lo que La ley Permitía Y segundo Digamos El mercado Laboral No fue Capaz De dar El trabajo Que debía Que es lo Que está Pasando Hoy en día Tenemos muy Baja Carga Laboral Ahora He estado Escuchando Y escuchaba Las noticias En la mañana De que Están Llegando A que La izquierda Está dispuesta A Del 6% Que un 3% Vaya a la Comitación Individual Y un 3% Vaya a este Sistema Digamos Solidario Que son las Famosas cuentas Nocionales En realidad Lo que está Pasando Ahí Se le está Cobrando Un impuesto Al trabajador De un 3% Que va a una Cosa solidaria En realidad La solidaridad Primero que nada Es un acto Es una conducta Voluntaria Eso es solidaridad Pero cuando a mí Me imponen Que yo debo Dar un 3% De mi trabajo Para solidaridad En el fondo Es un impuesto Eso yo creo Que lo deben Tener claro Nuestros auditores Están pagando El 10% De acuerdo A decreto 3500 Y se le va a aumentar A un 6% Su cotización Pero ese 6% Solamente el 3% Va a ir a su Cuenta individual Y el 3% Va al Estado Es decir Es un impuesto Es un impuesto Que le están Cobrando al trabajador Por eso En mi opinión Yo me opongo Tremendamente A que ese 6% Vaya parte Al Estado Ese 6% Debe ir completo A la cuenta De capitalización Individual De la persona Que trabaja De la persona Que lo produce Y que es Lo que él va a tener Para el futuro Quiero ser presente Aquí Y dar una definición De qué es el ahorro Porque la previsión Es una cosa Es prever Es ver con anticipación Previsión Es prever El ahorro Conceptualmente Es posteriormente Una necesidad presente Por una necesidad Futura Por eso Que esto El haber retirado Fondos De las cuentas De previsión Es un error Tremendo Que va a traer Sus consecuencias En unos años más Y solamente Los políticos No se van a ser Responsables Y solamente Van a decir Asumo la responsabilidad Política Bueno El tema es largo Carlos Quizás Debería ser ya Para otro programa Bueno Efectivamente Y yo lo que Quiero reforzar También Daniel Antes de terminar Es Es El hecho De que La solidaridad Tiene que ser De todo el país No de los cotizantes Porque los cotizantes Son un porcentaje De la población Que trabaja Y que impone Solidaridad voluntaria Claro Entonces Eso se tiene que hacer A través de impuestos generales Que se traduce A través de la PGU Si alguien quisiera decir Oye no Es que los jubilados De ahora No tendrían Un momento inmediato Bueno Se tendrá que buscar Una PGU Dos Transitoria Hasta que la persona Se normalice Pero la verdad Es que Yo creo Y estoy absolutamente De acuerdo contigo En que El seis por ciento O cualquier aumento Que haya De cotización Debe ser Directamente A la cuenta individual De las personas Así que Señores auditores Estamos Llegando al final De este programa El día lunes Quince de enero Y bueno Seguramente Usted va a escuchar Noticias de las pensiones Porque se está Conversando en estos días Y en los próximos programas Podremos comentar O ampliar Nuestra Nuestra información O nuestras Nuestras opiniones Respecto a eso Así que Don Daniel De la OZ Yo te agradezco Que me hayas acompañado En este programa De hoy Esperamos Contar contigo A futuro también Y me despido Señores A oidores Que tengan Un excelente Resto de semana Y que Bueno Aquellos que están En descanso Que disfruten Sus vacaciones Y los que están Trabajando Bueno Que tengan Un poco de paciencia Que en pocos días Más a lo mejor Van a poder salir Ellos Así que Daniel Te doy el espacio Para que te despida Señores auditores Muy buenas tardes Muchas gracias Carlos Me despido también De nuestros auditores Esperamos que hayamos Hayamos aportado Con algo De nuestro De nuestro De nuestro Comentario Respecto al conocimiento Que ustedes deben tener Sobre la realidad Comunal Regional Y nacional Nos estamos viendo Y muchas gracias Carlos Por la invitación Señores auditores Muy buenas tardes En Radio Portales De Valparaíso Hemos presentado Revelando Un programa Donde se abordan Temas de actualidad Contingencia Entrevistas Entrevistas del ámbito Nacional e internacional Revelando Es presentado Y auspiciado Por Asofar Aje Asociación de Oficiales De la Armada De Chile En Retiro Asociación Gremial Sintonícenos Sintonícenos En un próximo Programa Buenas tardes Las opiniones Las opiniones